Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy con tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá no seas para mí Quizá, quizá tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dinazón y una linda y hermosa princesita como tú